Desde hace 13 años la estación del cuerpo de bomberos en San Lorenzo Valle no brinda el servicio de ambulancia para atenciones prehospitalarias, asistencia y traslado de heridos desde el punto donde ocurrió la emergencia hasta el hospital donde lo acogen, debido a que no cuentan con una ambulancia bomberil. Pese a la limitante no se quedan de brazos cruzados y hacen algunos traslados en un vehículo picot cuando la emergencia no es tan grave. Es correcto, sí, nosotros ya tenemos aproximadamente unos 13 años de que no damos servicio de ambulancia, hacemos traslados de pacientes en el picot como usted puede verlo ahí, verdad que no sería lo adecuado pero a veces en la ciudadanía habiendo la necesidad de que presente en el momento de que se le traslade su paciente al hospital o a una clínica o al seguro social pues ellos pues dan lugar verdad que se hagan los traslados pero nosotros les explicamos a ellos de que no es lo correcto, tenía que hacerse un traslado en una ambulancia para que la persona vaya cómoda y no se le vaya a ocasionar más daño de lo que tal vez tiene el paciente. La última vez que brindaron el servicio de ambulancia lo hicieron en una vetusta unidad que les fue donada. Nosotros aquí el cuerpo bombero de San Lorenzo es una estación pobre, verdad, en donde no se nos alcanza el presupuesto para poder hacer la compra de la misma, verdad, anteriormente se gestionaba con ONG extranjeras en donde mandaban ambulancias ya quizás su vida útil ya cancelada pero las mandaban para acá más era la inversión a veces que se hacía porque era poco el servicio que daba y había que pagar a veces hasta 20.000 lempiras en aquellos tiempos, estoy hablando como en el 2005, para poder pagar los costos del traslado de esas ambulancias a Estados Unidos acá y la vida útil que daba aquí pues era muy poca, entonces creo que no es rentable así, verdad, ahorita pues gracias a Dios estamos esperando. Mi comandante general pues ha hecho gestiones para ver de qué manera dota de ambulancia a todos los cuerpos de bomberos, va a que sea la esperanza que tenemos que tal vez a fin de año podamos tener ya ambulancia nueva para poder darle un servicio de calidad a la ciudadanía. Me decía también que ni en la estación de Nacaome se cuenta con una ambulancia. No, tampoco no hay ambulancia en lo que es San Lorenzo Nacaome, tampoco carece de ese equipo, también por lo mismo como le digo, son estaciones que no tienen muchos recursos económicos, verdad, y que estamos a la espera, estamos a la espera que ojalá primeramente Dios, mi comandante general pues nos pueda dotar de ese equipo que lo necesitamos aquí para darle un buen servicio a la ciudadanía. ¿Con cuánto presupuesto sobrevive el cuerpo de bomberos, hablando de San Lorenzo, tomando en cuenta que solamente de la tasa bomberil municipal? Sí, bueno, hay meses que sale bien, salen 100 mil empiras, hay meses que salen 25 mil empiras, porque no es, ¿cómo le digo?, no es un monto fijo, sino que según lo que la población pague, así a nosotros nos dan los ingresos, verdad, pero hay meses de 21 mil empiras, de 25 mil empiras, de 38 mil empiras, o sea, en el año puedan haber dos, tres meses que tal vez salgan 100 mil, 115 mil empiras, verdad. ¿Y qué hay que hacer? Ah, bueno, de ese dinero hay que darle mantenimiento a todas estas unidades que están aquí, hacerles cambios de aceite, compras de llantas, toda la parte operativa se cubre de ahí, se cubre pagar servicios de internet, energía, porque eso también hay que pagarlo, líneas telefónicas, todo eso hay que pagarlo de ahí, verdad, afortunadamente pues los pagos de los muchachos pues sí salen de Tegucigalpa. Tenemos esa bendición que todo el personal es pagado por Tegucigalpa, si fuese el caso pagados por aquí, no existiera el cuerpo de bomberos de San Lorenzo, porque no nos da el presupuesto. En caso de emergencias que requieren de un traslado más especializado, los bomberos hacen las coordinaciones con otros cuerpos de socorro de la localidad. Bueno, en ese caso nosotros pues trabajamos malcomunadamente con COPECO, verdad, y Cruz Roja. En este caso si se diera un incidente, un accidente de tránsito donde hayan personas que necesariamente tienen que ser trasladados en ambulancia, pues se coordina con ellos, verdad, para poder hacer los traslados. Pero igual si en un caso la persona pues puede irse sentada en el picó o en la paila, pero tranquilamente que las incidencias sean menores, pues lo hacemos nosotros a través del picó y se lleva, verdad, al lugar donde los familiares tienen inconveniente llevarlos. Actualmente la estación solo cuenta con cuatro vehículos contra incendio y un vehículo picot. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.